Tormentas, lluvia, granizo y calor. Es el cóctel meteorológico con el que comienza la semana y que pone en alerta a nueve comunidades. Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana tienen aviso naranja por riesgo importante de acumulaciones de agua de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. También por la posibilidad de que caiga granizo grande y por rachas muy fuertes de viento. Andalucía, las dos Castillas, Extremadura, Madrid y La Rioja están desde este lunes en aviso amarillo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que las inclemencias lleguen en forma de tormentas a Castilla y León. Dejarán lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en Soria y con esa misma intensidad caerá agua en La Rioja. En Castilla La Mancha se prevén precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en zonas de Guadalajara y Cuenca, con probabilidad de granizo. Y en el Valle del Tajo, en Toledo, los termómetros podrían superar los 38 grados. En el interior de Andalucía se esperan máximas de hasta 39 grados en el Valle del Guadalquivir, en Jaén. Mucho calor hará también en Córdoba y Sevilla. En Extremadura se esperan temperaturas máximas de 38 grados en Cáceres y Badajoz y en Madrid los termómetros alcanzarán hasta 36 grados. Finalizada la primera ola de calor que sufrió toda España a finales de junio, esta será la tendencia que se mantendrá al menos hasta final de la semana, con temperaturas propias del mes de julio.